sobre todo investigadora del CONICET, que hubiera volcado su conocimiento, su sapiencia, en pos de mirar la conducta de los perros. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo le voy a contar algo y perdóname que le robe un poquito despacio. No, por favor, al contrario. No se olviden que al hombre lo cuidó y lo civilizó el perro. Claro. Porque en la época de las cavernas y todo, ¿quién cuidaba al hombre que estaba en las cuevas? No, era naturalmente el perro ante los peligros que podían venir desde afuera. Ahora, yo le voy a dar un dato. ¿Ustedes saben cuántos perros hay en el refugio? No, no. 500. Ah, amigo. Ahora digo yo, es una pregunta, ustedes la desglosan como ustedes quieren. Sí, sí. ¿Es el mejor amigo del hombre? Ahora yo me pregunto, ¿nosotros los humanos somos los mejores amigos de ellos? Claro, es una dicotomía, doctor, porque uno, lamentablemente, mucha gente tiene al perro como un adorno, como una cosa, como un objeto. Y claro, no es así. Y se desprenden en el momento que... A ver, pongamos un ejemplo muy práctico. Por ahí uno tiene un cachorro, lo trae a la casa, el cachorro tiene conductas, uno las tiene que tolerar, por ahí rompen cosas, rompen una silla, muerden la mesa, la pata de la mesa. Hacen las mil y unas. Sí. Y por ahí las personas se cansan de esas actitudes y lo primero que hacen es dejarlo en la calle. Dejarlo en la calle y que se arregle después quien se... Y ese animal tiene que vivir y va a romper una bolsa de basura. Exacto. Tiene que buscar su sustento. Exacto. Es muy claro eso. Por eso es difícil encontrar personas tan sensibles y una audición tan linda como la de ustedes que toquen un tema ese, delicado, porque está el otro que dice, y a mí que me importa, es un perro. Sí, es un perro. No, 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 es una vida, perdón. Exactamente, es una vida. Qué lindo que es. Yo lo felicito profundamente por el programa. Toda mi vida se la dediqué a los perros y al caballo. Es otro animal noble. Sí, y todos, pero fundamentalmente el papel que cumplieron ellos, no se olviden... ¿Ustedes alguna vez pensaron en la cantidad de caballos que murieron en la guerra? Terrible. Terrible. Mi padre estuvo en la guerra del 14 y dice que era tremendo. Era la caballería, cientos de animales muertos y demás. ¿Y cómo va desapareciendo ese pobre animal? Ya no se los ve. ¿Y cuando está viejo a dónde va? Como dicen vulgarmente al tacho, al frigorífico. Sí, sí, al matadero. Al matadero. Por eso nosotros, yo pienso, qué lindo, por eso vuelvo a repetir y perdóneme, qué lindo el tema que tocaron. Precioso. Yo creo que es una de las variables. Uno muchas veces no hace caso omiso a algunas cosas que son de suma importancia porque las tiene incorporadas como una cosa normal. Y hay veces uno no se da cuenta de todo el valor intrínseco que puede tener esa situación en particular. Usted bien decía que hay tanta cantidad de animalitos en la perrera y eso es, por lo menos hay gente en cierta manera que se ocupa un poco de todos esos perros que andan por la calle, ¿no? Porque realmente es todo un tema. Es un tema y es delicado. Es muy delicado, sí, es muy cierto. Y escúcheme, y yo le hago otra acotación. Nosotros a lo mejor les exigimos y les pedimos a los animales. Y en el caso del perro, ¿él qué nos pide a nosotros? No, es evidente que lo único que ofrece es cariño, compañía. Ahí lo dijo, lo englobó, la englobó a la palabra con todo, cariño. Si interpretamos eso, vamos a ser amigos. De ellos como ellos son tan fieles con nosotros. Hay tantas anécdotas reales y demás. No se olvide que han dado la vida por sus dueños, pero muchísimos perros. Totalmente. Y qué inteligentes que son. Mire, le voy a hacer una acotación como usted me decía recién. Ayer, en el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien la fecha, se murió el último perro del 11S, del 11 de septiembre. Un labrador que estuvo buscando allí en la explosión de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Pero usted ve que ellos son increíbles cómo trabajan. Sí, sí. En los salvatajes, en la búsqueda de drogas, en los terremotos, en todo. Sí, sí, sí. Si Dios les puso todas esas cualidades, es un complemento para quién? Para el ser humano, para nosotros. Sí. Por eso los tenemos que cuidar y comprender. Sí, yo creo que alegran mucho la vida. Yo recién hablaba con Pedro, le decía que muchas veces uno, cuando le pinta el bajón, se acerca el perro, le mueve la cola, lo chichonea, y lo moviliza uno a hacer cosas que por ahí, en ese momento, uno no tiene demasiadas ganas. Usted, no sé si vio por televisión, es una monja paralítica que vino a la Argentina y trajo un perro de estos labradores. Sí. Le alcanzaba la campera a la silla de ruedas. Le abría la puerta. Tal cual. Tal cual. Y eso, ¿qué nos está marcando? La verdad, y perdónenme la comparación, son seres superiores, ¿eh? Sí, sí, es un complemento del ser humano maravilloso, alegran los días, alegran la vida, brindan cariño, son fieles. Tienen todas las cualidades de una compañía cuando la persona en algún momento se encuentra en soledad, ¿no? Por eso, lo felicito, es que haya tomado este tema, y con ese tema usted nos alegró la mañana también, ¿eh? Bueno, me alegro, doctor, que sea de esa manera. Por favor, y sigan adelante así. Lo seguimos esperando aquí para que charlar un poco en cuanto usted decida. Si tiene algún tipo de información que cree que es importante, las puertas de cosas comunes aquí en la mañana de la mega están abiertas. Soy amigo de la radio. Sí, 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 lo sé porque Pedro me lo ha manifestado, ¿eh? Así que le agradezco profundamente que haya compartido este pedacito de espacio en la mañana de la mega. Y yo lo vuelvo a felicitar, le vuelvo a decir, ha tocado un tema que es un tema que llega al corazón, ¿eh? Seguramente que sí, seguramente que sí. Muchísimas gracias. No, al contrario, que siga usted muy bien. Bueno, estábamos con el doctor Papini en la mañana de la 94.1, estábamos haciendo un tema que a nosotros nos pareció un tema de color y trascendió hacia otros planos de la realidad de cada persona en particular y moviliza a alguien que, sinceramente, está muy acostumbrado a tratar con...